Fútbol, Valencia, CF Mucho talento y un agujero Carlos Soler, Ferraní Cánguil le destacan en el amistoso del Valencia ante el campeón holandés, los flanquinegros consiguen adelantarse en el marcador pero los fallos de marcaje en sendos centros laterales dan la victoria al PSV suele suceder en los partidos de verano. Dos equipos en construcción, multitud de cambios que impiden gozar de un ritmo adecuado, pero casi siempre algún destello que te mete de lleno en el asunto. El de ayer corresponde a Cánguil le, un futbolista diferente sin miedo a derribar puertas ni complejos para hacer en el Philips Stadium lo que lleva años demostrando en la ciudad deportiva de Paterna. El 34, está contra las cuerdas, bien pegado a la línea de banda frente a un lateral que le saca, fácilmente, 20 centímetros, y de repente va y viene con un taconazo que sirve de toque y regate. Talento puro en un jugador para quien Marcelino exige paciencia, una virtud que no suele casar bien con los deportistas capaces de llegar a la élite jugando por el placer de jugar, divirtiéndose como camino más corto para ganar. El Valencia salió con un once que podría valer para el debut ante el Atlético de Madrid, son muy jóvenes, en el club todos tenemos muchas esperanzas en su futuro y en su presente. Hay que ir paso a paso, explicaba Marcelino sobre Cánguil le y Jordi Escobar. En el Valencia de ayer destacaron además otros jóvenes, Carlos Soler y Ferran Torres, estos con más kilómetros en la alta competición. El primero se ve cada vez más suelto en el extremo y apareciendo desde segunda línea marcó el único tanto de su equipo ante el PSV. El segundo aplicó la fórmula que mejor conoce para abrir campo, complicando a los holandeses tierra de grandes extremos a través de la conducción y los centros al área. A veces nos olvidamos de que Ferran tiene 18 añitos, recuerda Marcelino, satisfecho con la respuesta de los chavales en una tarde de muchos tonos que acabó oscura por la derrota. Si el técnico ha propuesto al vestuario encajar un máximo de 30 goles en Liga necesita cerrar cuanto antes el agujero que ya le complicó la existencia al Valencia la pasada temporada. Los centros laterales dan pavor. Bien sea por los errores en la marca o la falta de decisión de Neto en las salidas cortas, el conjunto blanquinegro sigue sufriendo horrores cuando el rival vuelca el balón de fuera hacia el área. El PSV Eindhoven, actual campeón de la Eredivisie, equipo Champions, aprovechó dos despistes para llevarse el triunfo en el partido que le servía como presentación ante sus fieles aficionados. De Jong se escapó de Garay para hacer el empate, luego Murillo, que tuvo una actuación muy floja, atropelló a un rival y Pereiro le dio la vuelta de penalti al amistoso antes del descanso. Hasta la recta final de la primera parte, esa desconexión grupal, el Valencia fue el Valencia, un bloque con las ideas muy claras, continuidad y conceptos plenamente definidos. A Marcelino le van quedando menos pruebas y yaotea el debut en Liga contra el Atlético. Poca broma, así salió el conjunto blanquinegro en el Philips Estadion, con un once que bien podría ser el de la jornada a uno en Mestalla. Pichini al lateral, parejo y con dojía en la medular, Guas a la izquierda a la espera de un extremo que sea Gonzalo Guedes o al menos se parezca a Gonzalo Guedes y una delantera con Rodrigo y Mina. El Valencia quería apretar las tuercas al PSV de Van Bommel, el nuevo entrenador de los holandeses, aquel futbolista que intentó secar a España a base de patadas en la final del Mundial. Un Bommel con la misma idea de Marcelino, meter a los principales espadas puesto que el verano futbolístico es más corto para él. Tras el paso por vestuarios cambió el plan del Valencia y algunos de sus jugadores, Jaume resolvió bien un mano a mano, a Racic le costó más que los dos amistosos anteriores y Zaza recordó que puede tener pie y medio, fuera del Valencia pero el compromiso no se negocia. La derrota no escuece, pero algunos lugares comunes y, por delante, tres semanas para solucionar la defensa en los dichosos centros laterales.